Hola gente, ¿cómo están? Seguimos entonces en otro capítulo más de... Este caso es el segundo capítulo Estamos en el segundo capítulo de la... ... de la... ... de la lítica, de la coquita del espacio En el segundo capítulo es que me hiciste un intento de mina y nada más Ahora que voy a hacer, ya que ese día voy a aprovechar y voy a buscar un par de animales A ver... A ver... Por acá no hay nada A ver... A ver... A ver... A ver... Se me lo cago así Soy un pollo Ni he comido pollo No, soy un pollo Soy un pollo Mejor soy yo Más lindo A ver... Me encuentro botón A ver... ¿Nunca les pasó que quieren tocar la... La bola de B y tocan la... La cubula ahí? Ahí, ahí en el menú Eso me pasa a mí casi siempre A ver... Como yo no me veo teclado... Mira lo que es donde la pantalla... Está nevando... No, no, no... No se me vengo a parar... La nieve es más linda... A ver... A ver... Más chanchos... Uy... Ahora estoy trabajando... Ahora estoy realizando un video... Bueno, estos capítulos... Este... Estoy hablando el mismo día... Y quieren dejarme un comentario... A ver... A ver... A ver... O qué quieren que haga... Díganme... Yo los voy a leer... Y tampoco... Tampoco se les dejó su like... Soy chancho... Gracias por tu carne... A ver... A ver... También tengo instalado... El damage indicator... Sí... Porque me dice... La ayuda de un animal... A ver... Te voy a contar una... Una... Una lea... Te voy a buscar una... A ver... Echó lluvia... Apagate... Eso es... Me va bien... Ahí está... Gracias... Esa es la ciudad porrita... Bueno... Pero soy un pantano... Soy un chancho... Estaba teniendo comida... Un... Nada... Uy... Asuste... ¡Jaja! Le apagé el otro micrófono... Acá viene una de estas cosas, y típicamente me traigo el hacho. A ver, esperense. Ay, ¿qué pasó? Qué lagazo. Moré el hacho. Bueno, no pasa nada. A ver, me hace el capteo. Palitos. A ver, un hacha. Ahí está. Quédate que me hace el capteo. Me hace la llave por ustedes. Ay, qué botones. Mientras este era el arro de... De caucho. No me acuerdo el nombre. Por acá hay unas ovejas. Necesito tres. Tres de ustedes. Pero solamente tres. No, una oveja de vueltas hoy. continuous extension A ya. A ver, es más yo. Este es el mejor del sonido. va a ser muy fuerte va a estar bien 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 lo de la resina las pueden entrar todas por esta zona por los pantanos a ver ¿cuánto llevo? a ver a ver voy a tener que pasar a la casa ya me enamoré jaja no en verdad estoy en serio va a ser la casa acá mejor a ver ay que sonidos que feos sonidos jaja ay déjenme salir ahhh ay esto puede ser de noche como me gusta la noche jaja no sé si esto puede ser de noche vamos a ver a ver vamos a ver ¿cuál es un demas? esto está en 3 en vez de 4 esta madera, pero esta madera la salta no sé por qué no se me coma no se me coma si no me puede ser así ya estamos a ver a ver jaja no sé que sé vamos a romper un par de arroz vamos a romper un par de arroz tengo que tengo que mejorar este galáctica el galáctica el el dicapitator tengo que hacer uno mas no sé ni lo que digo ahora tu me tendRiMU주고 tu me tendRiMUky te otro ticar a ver vas a viajar solo o no? mu galera ri esca esperenme ¿V aidejo a la casa aca o mas suh y mas chaga? no me voy dormir yes No puedo saber pasar la casa. A ver yo, ven en camita. Estoy inocido para hacer la casa. En el cajo hay una mina, mira. A ver, ¿me dejás subir? Gracias. ¿Eh? ¿Quién más estamos? Extreme Hills. Cargón. Cargón. En el cajo hay una casa peor. ¿Qué es esto? Pensé que era una mina. Que lindo. Tienes que es Michael. Oh, con un templo. Me pongo para allá. Tiempo. No, déjame. Estamos. Ya avanzada, ya vamos a estirarla. Vamos. Déjame dormir. Déjame dormir. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Sol. Sol. Vamos. Ni quien la ha visto. Oh, qué lindo. Justo. Ah, mejor el mío. Listo. 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 Gracias. Gracias. Jajaja. Voy poniendo para hacer música o si no puedo dormir. Gracias por dejarme dormir. Ah, fuck you. A ver. A ver. Llegas o no llegas? No, yo que no papo. Va. Vamos a llevar ese templo allá. En el cual no puedo ver. Jajaja. Callate, Bax. Bueno, ese templo ya muchas veces en creativo no me lo encontré. Y al primer momento de un survival. Nunca queríamos lo busqué o me dediqué a buscarlo. En pocas palabras. Jajaja. Sé para allá. Yo no hacerlo. Bueno, mejor hacerlo. Mi casa suena hacerlo. Bueno. A ver. Allá hay petróleo. Allá. A ver. Vamos a ponerlo acá mejor. ¿Cómo es? Ahí está. Templo 2. Templo. Ok. ¿Cómo decía esto? Para sacar la 2. Ehm. No. No. Acá no. Oipon. Simple. Off. No, 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 no. No deja de saber. Cárcel. Soy medico saber. jajaja bueno ahora una hay una petola uuuh despues despues ya hago este petola bueno a ver ah por donde entro no me he ido gracias estoy buscando lana no 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 ay por dios pensé que la activa voy a ponerlo por aca por aca escucho el agua el bronce bueno un caer oh bueno mola las gotas no hay diamante por aca diamante puta madre no hay diamante se me asuste ah no esta eh hay que empezar a subir si se me asuste bueno a ver por que me dan dos gotas no tanto le cuesta darme una gota un peto o algo a ver creo que por aca vamos bien bueno no 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 esta ya quedo vacio no no vamos a sofrer un poquito mas repito expuracion me quito que vas a ir pa mira esta bueno verdad no no hay ganas esto no es toxico no? no 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 ah como salgo venga vamos a salir bueno en los sitios en los sitios como se pueden haber dado cuenta hay mucho petroleo y después lo voy a sacar no pense que no pense que me contara tanto sin una exageracion de petroleo no todo lo peor de aca para el fondo hay mas miren oh bueno este es un capitulo sorrioso al principio bueno a ver aca vamos a dejar este capitulo no me digas eso que tu lo manchas no 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 jajaja ah no se petroleo que es entonces peguese este manchado alguien me podo decir este manchado a ver la rota esperense esta rota tiene un bug osea como como ya nos dimos cuenta Espero que les haya gustado este capítulo Fue más curación No fue ni la tendencia de la gran cosa No se olviden de suscribirse Tocar me gusta Y nada, chau Nos vemos con mis muestras fugiadas